Al momento las autoridades reportan una absoluta calma en el desarrollo del paro cívico que vive el puerto de Buenaventura, como protesta a los incumplimientos del gobierno nacional. Desde el momento podemos dar un balance de que hay calma en el distrito, obviamente una afectación a la movilidad, en atención a que no salió el transporte público, entonces podemos ver que hay varios puntos en las vías en los que no hay movilidad ni vehículos particulares, ni tampoco de motocicletas, carpatis y demás transporte en el cual normalmente se utiliza. Adicional a esto, podemos informar que no se han presentado alteraciones, están en los puntos que inicialmente el Comité de la Marcha había anunciado y asimismo estamos apoyando con Policía Nacional en materia de prevención, con el fin principal de que no se presente ningún inconveniente. Las autoridades realizan trabajos de inteligencia en medio de la manifestación, con el fin de evitar que el paro sea usado por los delincuentes para hacer de las suyas.